Alegría, satisfacción y felicidad son las tres palabras más comunes expresadas por los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 5 de Valledupar sobre el Sistema Estratégico de Transporte Público, el cual inició operaciones el pasado 2 de diciembre, siendo el primer sistema de transporte público del país en conseguirlo. Mi nombre es Ericka Ortiz, la presidenta del barrio La Popa, quiero felicitarlo por el buen servicio, excelente servicio, pues mi comunidad está full contenta porque entra desde el centro hasta Batallón La Popa, luego entra hasta del centro hasta Garopal, o sea es excelente, no hay ninguna clase de queja con ustedes, muy buen servicio. Así se lo ratificaron en un diálogo constructivo a la gerente del SIVA, Catriz Zamorelli Aroca, en la mañana de este miércoles, en la ludoteca del Parque Didáctico del barrio La Esperanza, quien tuvo la iniciativa de invitarlos para conocer de primera mano las impresiones de las comunidades que ellos representan sobre el servicio de transporte público que hoy se presta en la capital del Cesar y con estas, identificar las posibles oportunidades de mejora a que haya lugar. La reunión que hicimos hoy aquí en la ludoteca de La Esperanza con la empresa SIVA, una nueva empresa que hay aquí en Valledupar del transporte público, me pareció muy buena, con la comuna 5 de Valledupar, se plantearon varios temas sobre rutas, sobre reductores, sobre seguridad, muy excelente. En la reunión convocada por SIVA, los representantes de los diferentes barrios de esa comuna, una de las más grandes de la ciudad y la cual se beneficia del servicio de transporte a través de las rutas 561, 562, 100 y la 101, aseguraron que este es un servicio sumamente importante que le ha dado el realce y la altura que Valledupar necesitaba de un transporte digno para la ciudadanía. Mi nombre es Naimen Emiro Martínez Pérez, soy el presidente de la comuna 5 de Valledupar, que abarca toda la junta de acciones comunales de esta comuna, que es la más extensa que tiene la ciudad de Valledupar. Hemos visto unos cambios sumamente estructurales en cuanto al trato, a la vestimenta y a todos los aspectos de generar una política de inclusión para los discapacitados, etc. Eso nos genera a nosotros una confianza muy importante como comunidad y como representante de las comunidades de la comuna 5 de Valledupar, estamos muy orgullosos sobre el servicio que se nos está prestando. Hoy sacamos unas conclusiones muy importantes con la gerente para mejorar más el servicio porque de eso es lo que se trata.